Voy a hacer un pequeño resumen sobre las rocas y para ello me voy a ayudar de un pequeño más momento. Lo primero que hay que ver es qué es una roca. Una roca es un conjunto de minerales y está formada en un proceso geológico. Así que una roca puede estar formada por un mineral o por varios dentro de un mismo cuerpo. Para estudiarlas las clasificamos tres tipos. Las rocas sedimentarias que están formadas a partir de sedimentos. ¿Y qué son sedimentos? Los sedimentos son fragmentos de otras rocas que luego pasan a formar parte de las rocas sedimentarias mediante los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Es decir, primero la rotura, luego el transporte hacia la zona donde se va a acumular y por último la sedimentación es el proceso por el cual el fragmento se deposita en un lugar. Dentro de estos fragmentos que tenemos aquí podemos tener restos de seres vivos como conchas u hojas y también podemos tener sustancias disueltas en el agua que llegado el momento pueden precipitar y formar esta roca de aquí abajo. Dentro de las rocas sedimentarias también tenemos varios tipos que llamamos rocas de trítica a las que son el resultado de la descomposición de otras rocas, es decir, de su erosión que atendiendo al tamaño de los fragmentos pueden ser conglomerados cuyos fragmentos son mayores de 2 milímetros y que tienen un aspecto pues como es una matriz ¿vale? que es lo que se llama esta zona de otro color que como que cementa y dentro de esa hay unos fragmentos que serían estos de aquí que tienen tamaños mayores de 2 milímetros. El segundo tipo de rocas de tríticas como digo es por el tamaño serían las areniscas las areniscas están formadas por fragmentos comprendidos entre 2 y 1 partido de 16 milímetros y las arcillas es cuando los fragmentos son menores de 1 partido por 16 milímetros. El aspecto general de una arcilla pues es una roca marrón rojiza que tiene un aspecto liso. Veamos ahora el segundo tipo de rocas sedimentarias que serían las rocas salinas que se forman por evaporación de sales como su nombre indica ¿y dónde se forma? pues en lagunas, lo voy a poner aquí como un recipiente, en lagunas costeras o interiores. Generalmente el sol lo que hace es que evapora el agua y aquí abajo va precipitando capas de esas sales. El aspecto típico de una sal es como muy cristalino, acordaos de la sal común, la alita que tiene forma de cubo y suele estar bandeado. El último tipo de rocas sedimentarias son las rocas calizas. Las rocas calizas tienen dos orígenes, pueden ser orgánicas e de precipitación química, que sería algo parecido a lo que vimos con la evaporación. Aquí es un tipo de precipitación, solo que en lugar de darse en zonas costeras, en lagunas, aquí se dan en cuevas y son las típicas estalactitas, las del techo y estalagmit. Se forman por la diferencia de presión entre el agua de la superficie, que se infiltraría, y cuando llega a las paredes de la cueva hay otra presión diferente y empieza ahí a precipitar, formar las estalactitas, estalagmit. Las de origen orgánico están formadas por restos de seres, y seguro que todos conocéis las típicas conchas, pero también existen seres microscópicos, como algas de muy pequeño tamaño, que tienen su esqueleto formado por carbonato cálcico, que es el origen de la caliza. También tenemos a los corales, que tienen un esqueleto formado por carbonato cálcico. Cuando todos estos esqueletos se acumulan dan lugar a las calizas de origen orgánico. ¡Vamos!